¿Y qué posibilidad hay de que una certificación me la den cuando fui víctima de un crimen? Bueno, Jesús Guzmán, si fuiste víctima de un crimen, espero y haya un reporte policíaco. Y claro, un abogado se puede encargar de agarrar esa certificación, no importando cuándo fue el crimen. Muchos abogados han dicho que hay crímenes viejos que pueden revivir y agarrar probablemente una visa. ¡Oh, hay que buscar un abogado de inmediato para eso, eh, Jesús! ¡Por favor y suerte!